Partido histórico. A pesar del fuerte adversario que era Alemania, México ha debutado en el Mundial de Rusia con un espectacular 1 a 0. Ni todos los pronósticos en contra han podido evitar su merecida victoria. El responsable del único gol del partido ha sido Irving Chaki Lozano quien ha marcado en el minuto 34 ante la estupefacción y euforia de sus seguidores. Los famosos que han seguido muy de cerca y con el corazón en un puño el juego también han celebrado por todo lo alto y así nos lo han hecho saber a través de sus redes sociales. Una felicísima Salma Hayek, vestida con la camiseta de la selección, daba saltos de alegría mientras gritaba «¡Viva México!». A festejos se une Eugenio Derbez que se encuentra en Rusia y ha tenido la oportunidad de ser testigo del golazo en primera persona desde el estadio. El actor y director ha recogido este inolvidable momento que nos ha puesto el vello de punta por tanto sentimiento. Suscríbete a nuestro boletín «¡Las lágrimas recorrían el rostro de Becky G!». «¡Estoyas llorando!», escribía en su perfil de Instagram donde muestra un vídeo con sus amigos brincando de emoción ante el resultado tan inesperado. Tony Costa, a la vez que celebraba el Día del Padre brindaba por la victoria de México nada menos que, en su piscina, a la lista de celebridades que han gritado «¡Viva México!», y vibrado de emoción por este importante logro ante un grande como Alemania se han sumado Sebastián Ollatra, el mismísimo Maluma que desde las gradas gritaba como el primero y una entusiasmada Paulina Rubio que a la vez celebraba su 47 cumpleaños. Menudo regalo, muchísimas felicidades a la selección mexicana que ya suma 3 puntos a su favor en este Mundial de Campeones y que con esta victoria gana confianza y motivación para lo que está por llegar. Enhorabuena y a por todas. Enhorabuena y a por todas.